Cuando las aves dejan su nido Y a otras tierras volar en pó Con un latido, con un gemido, con un suspiro dicen adiós Con un latido, con un gemido, con un suspiro dicen adiós Pasan los meses y van pasando Vive la ausencia, vive la flor Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor Música ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento junto de ti ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? Despierta niña de ese sueño Oír las voces de mi canción Mi gusto fuera llevarte al cielo y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo y allí postrarte a los pies de Dios